Buenos días a todas y a todos les agradecemos como Instituto de Historia la presencia de cada uno de ustedes en esta charla magistral para la cual hemos invitado al profesor Pablo Diner quien va a hacer su presentación titulada Las Expediciones Científicas y la Reinvención de América Se trata de un evento especial que ha sido patrocinado por la Vicerrectoría Academia de nuestra universidad que el año pasado comenzó un nuevo proyecto de charlas magistrales para las distintas disciplinas de la universidad cuyo foco principal son los estudiantes y especialmente aquellos estudiantes de formación general como una manera de complementar aquellos cursos que todo estudiante de pregrado tiene que tomar en otras disciplinas con charlas magistrales que están a cargo de destacados especialistas que son invitados por esta universidad y por la Vicerrectoría Académica desde distintas partes del mundo Para nosotros como Instituto de Historia es un honor contar hoy día con la presencia del profesor Pablo Diner quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Zurich en 1994 y fruto de ese trabajo generó un catálogo de la obra del artista viajero Juan Manuel Rugendas durante varios años trabajó como investigador y curador de distintas exposiciones en Chile, México, Brasil y Alemania coordinando una serie de proyectos relacionados con expediciones a América Latina desarrolladas por distintos viajeros, artistas, científicos durante los siglos XVIII y XIX Estos proyectos fueron realizados en colaboración con distintas instituciones como el Instituto Goethe de Múnich con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Unión Europea del Instituto Nacional de Antropología e Historia la Fundación Cultural Banamex de México y también en colaboración con instituciones chilenas como el Museo Nacional de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional de Chile Desde 2005, el profesor Diner es profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso y hace un par de años realizó también un postdoctorado en la Universidad Nacional de Brasilia y también con una pasantía especial en la Biblioteca del Estado de Baviera en Múnich con una investigación sobre el científico alemán Carl von Marcius y también ha dedicado su tiempo a la investigación sobre estudios de lingüística histórica sus investigaciones más recientes han estado dedicadas a generar una aproximación a la obra de Alexander von Humboldt así como al legado de una serie de otros científicos como Roderique Ferreira von Martius a quien ya mencioné Langsdorf y Valdeck que visitaron distintos países en América Latina entre sus últimas obras destacan Un Brasil para Martius publicado por la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y en conjunto con la profesora María Fátima Costa Rugendas y Brasil publicado también en Río de Janeiro y el año 2014 este año lanzó la segunda edición ampliada de un estudio documental sobre las condiciones de vida y trabajo en el curso de un viaje científico a Brasil bajo el título Los Bastidores de la Expedición Langsdorf Es un honor vuelvo a reiterar para la Universidad para la Vicerrectoría Académica para el Instituto de Historia contar hoy día con la presencia del profesor Pablo Dírez con quien los dejo Bienvenido Gracias Fernando Buenos días Les agradezco que estén ustedes aquí Agradezco la invitación de poder hablar un poco de estos temas que llevo trabajando hace un par de décadas más o menos desde más o menos los noventas que me estoy ocupando de viajeros en el sentido más amplio de la palabra en un sentido de historia historia y viajes viajes como forma de adquirir conocimiento y en ese ámbito fue que concordamos en hacer un abordaje del tema de las expediciones científicas desde una perspectiva de la historia de América que yo he llamado la reinvención de América como ustedes son historiadores debe resultarles casi transparente la imagen que estoy utilizando al hablar de invención reinvención de América es bastante evidente que estoy refiriéndome a un concepto construido en el campo de la historia por un famoso erudito e inspirado historiador mexicano Edmundo Gorman con su libro La Invención de América un libro que a pesar de tener ya algo más de medio siglo fue publicado en primera edición en 1958 continúa con todo el frescor de una obra brillante y que nos ha proporcionado algunos materiales que son aún hoy prácticamente imprescindibles ¿me escuchan bien? porque no ¿sí? según Gorman América fue modelándose a lo largo de los años en el repertorio conceptual de Europa y en palabras del propio Gorman la aparición histórica de América debe ser considerada como el resultado de una invención del pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento meramente físico realizado por lo demás por casualidad esas son palabras de O'Gorman es a esa comprensión del término invención reinvención que me refiero aquí a una construcción ontológica filosófica del continente americano o como decimos en el lenguaje de la ciencia histórica bajo el concepto de invención me refiero a la construcción de este continente en el imaginario europeo sería la forma que en el ámbito de la historia nos referiríamos a esta idea es en ese sentido que me propongo exponerles como hacia finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX América fue reinventada fue por esos tiempos que este continente experimentó una importante reformulación por una parte es el periodo en el que América fue escudriñada investigada bajo nuevos lentes nuevas lupas de saberes que habían ido ganando precisión en el curso del siglo de las luces la ilustración del siglo XVIII y por otra este fenómeno acontece en el momento en el que los espacios de América Latina gestionan su independencia política fenómeno que provocó que por esa época surgiera una serie de nuevas expectativas desde la perspectiva europea en relación con el continente americano entonces tenemos por una parte una perspectiva de historia de las ciencias que tiene que ver con esta escudriñar el espacio americano y por otro una cuestión de la historia política relacionada con los procesos de independencia estos dos aspectos de historia de la ciencia y de historia política son los que se funden en una nueva modalidad de abordaje de las expediciones científicas que no son nuevas no son del XIX expediciones científicas son bastante frecuentes tanto en la América española como en la América lusitana ya en el siglo XVIII pero ganan un impulso nuevo con los procesos de independencia a partir de la segunda y tercera década del siglo XIX y lo que más destaque merece en esta en este análisis de la reinvención de América es que esta ganó forma diría yo al alero de lo que podríamos llamar una ciencia romántica una ciencia que en el espíritu del romanticismo aspira a ser integradora o en palabras de nuestro tiempo una ciencia que pretende realizar un abordaje interdisciplinario del universo la idea de interdisciplinaridad nosotros creemos que es muy nuestra nos sentimos muy modernos hablando de globalización e interdisciplinaridad la verdad es que estamos refiriéndonos a una idea a un concepto a una propuesta que sobre todo gana cuerpo a partir de las propuestas del romanticismo digamos hacia poco más o menos 1800 como primera imagen para tratar este asunto una imagen que me parece tener un valor emblemático utilizo ese cuadro la verdad es un dibujo más o menos de estas dimensiones que lleva el título de esbozo de las principales alturas de los dos continentes Europa y América dibujado por el poeta romántico alemán Johann Wolfgang von Goethe el famoso Goethe figura más alta de las letras alemanas sin duda alguna Goethe hizo este dibujo hacia 1807 bien a inicios del siglo XIX en una tentativa de continuar desarrollando sus trabajos en el campo de las ciencias naturales que era un territorio en el que Goethe se desenvolvió con bastante soltura y eficiencia además del campo de la literatura que es en el espacio en el que bien conocemos todos a Goethe si ustedes miran con un poco de atención tenemos al lado derecho el nuevo continente y ahí están las máximas alturas que él va indicando con algunos datos del lado derecho y los contrapone al lado izquierdo con las máximas alturas del continente europeo el dibujo si ustedes se fijan aquí está dedicado está dedicado a Monsieur Alexander von Humboldt Goethe es alemán Humboldt es alemán porque está dedicado en francés y porque todo está escrito en francés la inspiración para este cuadro es una obra de Humboldt que lleva el título traducido al español de ensayo de la geografía de las plantas publicado en 1805 en francés un alemán que publica en francés y en respuesta en ese sentido es que también Goethe al referirse a esa obra lo hace en francés ese dibujo tiene una historia curiosa tan pronto salió el libro de Humboldt en 1805 el primer ejemplar fresquito de la imprenta Humboldt se lo mandó a Goethe y Goethe leyó el libro con verdadera pasión hablaba de las plantas y de una problemática formulada de nueva forma por Humboldt Goethe llevaba prácticamente toda su vida investigando sobre cuestiones de la flora y se interesó particularmente por esta propuesta de Humboldt con la lectura percibió el sentido visual de la descripción que Humboldt hacía de lo que él llama geografía de las plantas y en su dibujo intenta dar una idea visual del contenido de esa obra que se refiere a la incidencia de la altura para la vida de las plantas comparando las condiciones de existencia entre el continente americano y el continente europeo Humboldt también desarrolló casi simultáneamente un cuadro gráfico para esta idea de la geografía de las plantas quien de hecho fue concebido para acompañar la obra pero el dibujo de Humboldt por extrañas razones editoriales demoró en publicarse y con las prisas que Humboldt tenía por mandarle el libro a Goethe se lo mandó sin el gráfico y entonces fue este curioso percance editorial que en el ritmo de la publicación que indujo a Goethe a crear su propia imagen visual de acuerdo con lo que a él Goethe le pareció más destacado en la propuesta de Humboldt las ideas no calzan totalmente pero precisamente por eso es que ese cuadro nos resulta tan interesante el énfasis de Goethe en ese cuadro está puesto en la comparación de los continentes lo que nos coloca para la época ante una cuestión bastante relevante la comparación del espacio geográfico y la naturaleza americana con respecto a Europa con esa propuesta de Goethe propuesta visual basada en Humboldt parece iniciarse al menos una tentativa de superar una ya bastante antigua y famosa disputa en torno del continente americano una disputa que los historiadores conocemos bastante bien a través de un libro de otro inspirado historiador Antonello Gervi que habla de la disputa de América donde trata básicamente de el tratamiento la análisis y las críticas que desde una cierta ciencia y filosofía europea se venía haciendo al continente americano me refiero Antonello Gervi de hecho se refiere entre otras figuras al científico francés el conde de Biffon o al geógrafo y filósofo holandés Cornelius de Po y entre ellos nada menos que también al filósofo idealista alemán Friedrich Hegel según todos estos a través de la obra de todos estos se construyó hacia el siglo 18 lo que Antonello Gervi llamó de una leyenda negra refiriéndose a una multitud de incapacidades y insuficiencias en tierras americanas es ese abordaje ciertamente que tiene en la cabeza Goethe cuando propone esa contraposición de los dos continentes la comparación de Goethe ofrece la comparación de Goethe sugiere una nueva forma de aproximarse al continente americano omitiendo los juicios despreciativos formulados por parte de la intelectualidad europea contemporánea a él y de la generación inmediatamente anterior tal como insinuó en ese cuadro Goethe pasó a sumarse a un abordaje del continente americano basado en el empirismo naturalista en un saber concreto en el que se suma una multiplicidad de disciplinas tal como se las venían poniendo en la mano entre otras cosas el libro de Humboldt y también las investigaciones que a partir de ese momento Humboldt comenzó a hacer circular en el mundo europeo si echamos una mirada a la forma en la que Humboldt resume su propuesta visual para representar la idea de la geografía de las plantas nos tenemos que remitir a ese cuadro que fue el que a partir de finales de 1807 fue sí efectivamente incluido en la obra en ese libro y en esa imagen que acompaña el libro Humboldt toma esa montaña que es el volcán Chimborazo de 6268 metros sobre el nivel del mar considerado a la época estamos hablando de inicios del 19 la más alta montaña del mundo después se dieron cuenta que no era pero para la fecha era parte del prestigio del asunto llamar al Chimborazo la más alta cumbre del planeta Humboldt representa en esa montaña la riqueza de la naturaleza americana y tenta en ese cuadro sinóptico acompañado con informaciones de uno y otro lado fundir resumir informaciones eruditas tomadas de las más diversas disciplinas sobre todo del campo de las ciencias naturales el cuadro sintetiza una infinidad de informaciones sobre los factores decisivos para la existencia de la vida vegetal en primer lugar y también de la vida animal incluye en estas listas que tenemos aquí arriba datos sobre altura presión atmosférica incidencia de la luz solar humedad temperatura entre otros muchos datos el cuadro sinóptico de la geografía de las plantas se propone presentar ofrecer a los lectores una visión de conjunto de la existencia de la naturaleza en el continente americano y también aspira más allá de una cuestión específica referida al continente americano aspira a consolidar una ciencia con carácter integrador que él llamó de geografía física ese cuadro es una síntesis de datos de diversos campos del saber y que Humboldt consiguió reunir gracias a sus viajes por América por el continente americano del sur al centro hasta el norte realizado entre 1799 y 1804 dicho de otra forma el cuadro se compone a partir de dos movimientos uno es el movimiento físico del viajero que reúne su información en movimiento y el segundo movimiento es un movimiento intelectual de una disciplina a la otra si tomamos esa idea como base para el pensamiento de Humboldt podemos decir que la obra de Humboldt se define en función del empeño por reunir y fundir conocimientos de una forma científica transversal y esa fusión siempre es el fruto de un tipo de movimiento el saber de Humboldt se va modelando a partir de los viajes movimiento físico y a partir del movimiento intelectual a lo largo de los continentes digo continentes porque es Europa es América y también es Asia territorios que él recorrió pero también se desarrolla en un movimiento como decía antes intelectual un movimiento entre disciplinas es un movimiento entre lenguas Humboldt era de una capacidad de dominio de lenguas fantástico su lengua materna es el español era el alemán casi bilingüe fue educado en francés aprendió con alguna celeridad el español como científico el latín era una lengua de andar por casa y aunque no era la lengua más difundida en la época el inglés le resultó también una lengua bastante próxima cuando revisamos los manuscritos de Humboldt vemos que es un individuo que se mueve en las lenguas con una soltura espectacular se mueve físicamente se mueve intelectualmente se mueve entre las lenguas y eso le permite un movimiento de perspectivas de puntos de vista siempre está cambiando de punto de observación esa es una constante en la vida de Humboldt que incluso la percibimos en su vejez tiempos en que ya se le va haciendo por maldad de la vida más difícil moverse físicamente y cuando ya le resulta difícil viajar comienza a sustituir los viajes por la correspondencia el epistolario de Humboldt es gigantisco Humboldt en los últimos 15-20 años de su vida vivió 90 en los últimos aproximadamente 20 años de su vida escribía una media de 5 a 6 cartas por día en tiempos en que se hacía a mano claro no era colar y copiar sino que era realmente escribir una tras otra el acervo el legado de correspondencia de Humboldt se conserva actualmente en la biblioteca del archivo de la Academia de las Ciencias de Berlín y es de aproximadamente treinta y tantas mil cartas treinta y tantas mil se dice rápido pero se escribe lento ¿no? así la reinvención de América a la que me he referido en el título de esta exposición se sustenta en una parte substancial en esta concepción que yo llamaría dinámica del conocimiento generada por la exploración científica de las expediciones cuyo formato fue definido de manera decisiva por Alejandro de Humboldt en ese contexto creo que vale la pena abordar otra obra brevemente de Humboldt que es Las Ansichten der Natur que ha sido traducido como cuadros o como vistas de la naturaleza esa traducción es la que predomina en castellano cuadros de la naturaleza la edición portuguesa también habla de cuadros de la naturaleza la edición inglesa habla de views of nature se trata de una obra de la segunda obra de gran tamaño que Humboldt publicó después de su retorno a Europa de América es decir después de 1804 en el 5 publicó La geografía de las plantas y en 1808 publicó Las Ansichten der Natur disculpen que lo diga en alemán pero ya lo voy a explicar por qué es según las palabras de Humboldt su libro favorito tan favorito que en vida lo reeditó tres veces es decir lo editó tres veces una primera edición una segunda en 1808 20 años casi después en 1826 lo reedita con ampliaciones y en 1849 es decir con 80 años lo vuelve a reeditar su lectura la lectura de ese Ansichten der Natur pasó a ser una especie de lectura obligatoria de todo viajero es algo así como el libro de cabecera que todo naturalista científico o artista viajero llevaba de una u otra forma en el bolsillo de hecho es un libro de tamaño prudente es decir en la edición alemana pues es un volumen que cabe cómodamente dentro de la mochila de viaje les pongo aquí ese esquema que no es mío es de una investigadora norteamericana Laura Dazson-Walls que afortunadamente este año está lanzando creo que en junio o julio una nueva traducción en inglés de la obra Ansichten der Natur el libro está compuesto de siete ensayos los he puesto ahí siguiendo el modelo de Laura Dazson siendo que el ensayo central el número cuatro es ideas sobre la fisionomía de las plantas las ideas sobre la fisionomía de las plantas en verdad lo que traen es una especie de resumen de aquello que Humboldt había expuesto en su libro anterior la geografía de las plantas donde él reitera aquella propuesta sistematizándola bastante más de para clasificar las plantas no sólo debemos utilizar el sistema de lineo de clasificar la vegetación en función de su sistema reproductivo sino también en función de su aspecto de su fisionomía cómo se ven cómo aparece la vegetación a los ojos de los hombres ese es el artículo central ese también es el mayor de los artículos en tamaño el primero es un estudio sobre estepas y desiertos vale decir sobre espacios un poco más parcos un poco más duros y el último es un estudio de un territorio en el centro del ámbito andino que él llama con un subtítulo de la antigua residencia del inca Atahualpa es interesante el subtítulo incluso porque a través de eso le está llamando la atención sobre el hecho de todo bien tenemos ese estudio central que es específicamente botánico con una tendencia de el efecto que las plantas hacen sobre el paisaje a la mirada del hombre ese es un estudio también de carácter más bien geográfico de cómo funciona la vida en un sentido amplio en territorios parcos y aquí tenemos la verdad una especie de paisaje histórico cultural se refiere a un paisaje que más que descripción naturalista lo analiza y lo describe a partir de cómo ese espacio funcionó desde una perspectiva de la historia de los hombres esos son los tres artículos que podemos llamar o ensayos que podemos llamar de vacilares centrales del estudio y en el medio entre estos dos tenemos un estudio sobre las aguas las cataratas del orinoco y otro que es un estudio sobre los animales que es un ensayo de una poesía realmente de prosa poética sobre cómo es la vida nocturna de los animales en la selva es una belleza de lectura que conserva absolutamente toda la frescura de cuando Humboldt lo publicó y del otro lado en la segunda mitad tenemos por una parte un estudio sobre los volcanes un tema que apasionó a Humboldt a lo largo de toda su vida y un extraño un poco misterioso estudio sobre la fuerza vital que él llama el genio rodiano o el genio de Rodas un poco próximo al pensamiento del vitalismo que para aquella época ya estaba el pensamiento del propio Humboldt quedando atrás pero él renueva esa idea de vitalismo dándole una perspectiva diferente intentando traducir como la idea de una fuerza vital en esa fusión confluencia de los distintos fenómenos naturales y esa sería la fuerza vital a la que él se refiere básicamente el libro crea un cuadro del universo natural y humano en el que poco a poco percibimos cómo el estudio de la geografía está siendo transformado más que exclusivamente en un estudio geográfico se trata de una especie de estudio filosófico del mundo está haciendo parte de ese movimiento intelectual de la geografía a la filosofía donde vemos que hay una un entrelazamiento de asuntos y el propio título del libro y ahora vuelvo a Ansichten der Natur como título en alemán el propio título del libro es francamente genial curiosamente ese libro fue escrito en alemán digo curiosamente porque a pesar de ser alemán Humboldt escribió prácticamente toda su obra en francés pasó veintitantos años en París y hizo del francés su lengua más próxima un poco por un distanciamiento emocional conflictos familiares cosas bastante de la biografía personal de Humboldt lo llevaron a aproximarse más del mundo francés y la otra parte propiamente científica botánica de su obra está en latín son pocas las obras de Humboldt escritas en alemán pocas una es Ansichten der Natur y el otro y el otro es el cosmos que es su última obra que resume prácticamente toda su obra Ansichten der Natur la palabra Ansichten es lo que aquí nos da la llave es una palabra con un contenido múltiple lo que los lingüistas llamarían de polisémico Ansichten en primer lugar es una formulación nominal del acto de ver es decir Ansichten se refiere a un cuadro una vista pero Ansichten una Ansicht también tiene que ver con un punto de vista es decir es una perspectiva de mirar entonces además de ser un cuadro es una forma y un lugar desde donde el espectador está mirando y Ansichten tiene un tercer sentido que es el de emitir un juicio dar una opinión entonces cuando él está hablando de Ansichten der Natur más que cuadros de la naturaleza a lo que está se refiriendo es a sí ver un cuadro pero también verlo desde diversos puntos de vista ¿qué puntos de vista? pues las diversas ciencias y sobre ese mirar hecho desde diversos puntos de vista él Humboldt emite opiniones es decir no es un trabajo propio de lo que después pasó a llamarse positivismo es decir un trabajo seco y parco sino que es un trabajo en el que él se siente autorizado y necesitado a opinar y todo eso él lo resume realmente en esa palabra Ansichten como el título el texto entero es un texto de una multiplicidad de sentidos tan rica que realmente vale la pena no exagero vale la pena aprender alemán para leer ese libro es un libro precioso es un libro de una multiplicidad de sentidos y lamentablemente hasta donde he visto no ha habido hasta la fecha ninguna traducción que le haya hecho justicia quizá la de Laura Dusson nos va a ofrecer en inglés ahora una versión un poco más próxima a ese valor múltiple que esa prosa poética de Humboldt ofrece resumiendo yo diría que con Ansichten Internatua un volquizo y me parece que en buena parte consiguió proponer un abordaje multifacético de la realidad de nuestro universo en el que América es tomada como el mejor ejemplo para ilustrar la fusión de los fenómenos naturales observando las más diversas disciplinas y vinculando siempre estas observaciones de las ciencias naturales con la vida de los seres humanos la tentativa explícita en esa obra de fundir saberes resumimos generalmente esa perspectiva de las ciencias diciendo que se trata de un procedimiento intelectual y científico propio de lo que se ha llamado las ciencias del romanticismo siempre empeñadas en construir un conocimiento global integrador y en última instancia holístico ese abordaje globalizador uso una palabra que es muy de nuestro tiempo procura un tratamiento sistemático y coherente de los fenómenos asumiendo siempre la necesidad de recopilar y observar empíricamente reunir información sin juicios previos pero agregar a ese procedimiento de trabajo propio del siglo XVIII digo propio del siglo XVIII piensen ustedes en la enciclopedia de Dideroy D'Alembert que es la suma de los saberes de la época es decir esa idea continúa presente pero a esa propuesta iluminista del siglo de las luces del siglo XVIII de recopilar datos se incorpora en el periodo que nos interesa hacia 1800 como un trazo indispensable e imprescindible la atención que debe prestarse y cultivarse en cuanto al vínculo entre los fenómenos naturales y los fenómenos humanos esa perspectiva del que ser científico es propia del romanticismo que podemos calificar de un momento quizá el último de la historia de Occidente en el que se consideró posible y en el que se buscaron caminos para adquirir una visión global del conocimiento del universo suena bastante melodramática esa formulación en esos términos pero es bastante próximo a lo que podemos constatar a lo largo del siglo XIX y XX la preocupación por construir un conocimiento integrador se manifiesta de varias formas y ahora en la segunda parte de esta exposición querría mostrar uno de los caminos que al menos durante dos generaciones digamos entre 1810-20 hasta 1870-80 se cultivó con algún éxito me refiero a los empeños por fundir unificar ciencia y arte como una de las formas de alcanzar la expresión de esa unidad para ese impulso quiero presentar brevemente a dos figuras que me parecen representativas una es un tema que está tornándose más y más de mis favoritos que es la biografía intelectual de Carl Friedrich Philipp von Marcius Marcius y el segundo es un personaje fabuloso realmente por sus saberes es un pintor pero también médico y filósofo teórico de las artes y las ciencias del este de Alemania Carl Gustav Carus para uno y otro Humboldt fue una figura decisiva y uno y otro contribuyó de una forma relevante Marcius de una forma práctica Carus de una forma más teórica a modelar moldar la ciencia viajera con esa tentativa de dar un carácter transversal a los saberes y ese carácter transversal intentan darlo mediante la fusión la unión de arte y ciencia como una forma de satisfacer esa propuesta ese deseo de la ciencia romántica de un conocimiento interdisciplinario el botánico Marcius les muestro ahí tres retratos jovencito cuando viajó a Brasil más o menos por 1820 hombre maduro de plena producción hacia el 49 y ya madurón casi viejo en probablemente mediados de la década de 1860 Marcius tiene una anécdota muy curiosa de una carta que él que él le mandó en 1825 o sea cuando se veía más o menos así le mandó una carta a Goethe Goethe es una figura de referencia para todo el mundo intelectual alemán no cabe duda hasta su muerte siempre Goethe era algo así como si Goethe avala vale Goethe es una figura de referencia y en esa carta de 1825 Marcius le escribe a Goethe cito diferenciamos especies géneros establecemos categorías y creemos haber hecho gran cosa cuando en el contexto de nuestra esquematización señalamos su lugar a cada uno de los individuos del arca de Noé pero ¿qué ocurriría si constatásemos que todas esas diferenciaciones son irrelevantes? eso está dicho por un botánico que se pasó la vida haciendo taxonomía la obra taxonomía de clasificación de plantas de Marcius es la más grande que jamás se haya hecho un hombre que se dedica a eso tiene esas dudas y se las dice no por coquetería sino por real duda a la figura de referencia del mundo cultural alemán lo que está por detrás más o menos también en palabras de él es la duda de cómo trabajar de forma lógico matemática con entidades irracionales pero fue precisamente por esos años en la década de 1820 que Marcius estableció relaciones con Humboldt y a través de la obra de Humboldt y entre otras a través de Anzis Tender Natura Marcius percibió y comenzó a siluetearse en su concepción del mundo científico una posibilidad de ampliar su comprensión del trabajo taxonómico de las publicaciones de Marcius dos son imprescindibles una es la historia naturalis palmarum historia natural de las palmeras publicada en munich entre 1823 y 1850 son 27 años pero también son tres volúmenes gigantescos de tamaño infolio y la otra es la flora brasiliensis que tiene un periodo de publicación aún mayor la flora brasiliensis comienza a publicarse en 1840 Marcius muere en el 68 y todavía durante 36 años más continuará publicándose la flora brasiliensis gracias a que Marcius tuvo la habilidad y el poder de dejar amarrada la conclusión de su obra el material estaba ya todo ahí y fue siendo elaborado hasta 1904 1904 es decir concluida postumamente decía antes es la mayor obra taxonómica del mundo vegetal hasta la fecha 23.000 especies están catalogadas en esos treinta y tantos tomos de la flora brasiliensis no es poca cosa 23.000 especies de lo que se calcula un total de más o menos 60.000 especies vegetales que tendría el mundo brasileño ambas obras tanto la obra de las palmeras como la obra taxonómica de la flora brasileña están ricamente ilustradas son obras de un valor artístico y material gigantesco la última vez que vi en el comercio los tres volúmenes de la flora no de las historia naturalis palmarum estaba en una edición que estaba bastante bien pero por nada menos que 50.000 euros no es poca cosa en esa tentativa de incorporar ese trabajo esencialmente taxonómico marchius se aproximó de la propuesta humboldiana ampliándola y enriqueciéndola y en esa idea fue que por inicios de la publicación de la flora basiliensis incluyó las llamadas tabula fisionómica tablas fisionómicas la verdad se trata de una colección de 59 paisajes tipo una especie de tipología del paisaje americano esa colección de la fisionomía del paisaje que marchius hizo circular independientemente pero como parte de la fisionomía de la flora brasiliensis está destinada a poner en evidencia lo que él dice en la introducción que la vegetación ejerce la más esencial influencia sobre la fisionomía de la superficie de la tierra una idea de humboldt y que se propone mostrar que ese aspecto de la geografía de las plantas no es irrelevante para las ciencias de la tierra lo que él está haciendo es un poco en la seguidilla de humboldt buscando formas de concebir la fusión de saberes la edición de esos libros se realizó a lo largo de varias décadas su producción y contenido visual envolvió decenas de artistas desde dibujantes hasta grabadores y fue su difusión en círculos eruditos y de estudios americanistas que contribuyó a sancionar contundentemente el modelo de abordaje del sabermoténico botánico propuesto por humboldt en un seductor diálogo entre arte y ciencia de esa forma Martius participó en la construcción de la visión unitaria de la naturaleza que por entonces parecía casi como que condenada a ser desmembrada ante el avasallador avance que experimentaba el saber en cada uno de los campos del conocimiento empírico y ante los riesgos de una ciencia de mirada estrecha Martius siente que al incorporar el arte de esa forma está consiguiendo dar una idea de fusión y por esa vía llega a pensar que el arte es una necesidad para la construcción del conocimiento científico la imagen que les muestro ahí es uno de los de las planchas de las 59 vistas del paisaje y esa es la primera que está basada en un dibujo hecho por el propio Martius esa es la primera figura la segunda es Carl Gustav Carus que teorizó con sabiduría con inteligencia sobre esa unión de arte y ciencia y la obra más emblemática de Carus sobre este asunto son esas nueve cartas sobre la pintura de paisaje escritas entre los años de 1815 y 1824 y como introducción una carta de Goethe ustedes ven no es por acaso esa referencia a Goethe colocar esa obra al alero de Goethe es darle una especie de sanción está siendo aprobada por la más brillante figura del saber y de las ciencias alemanas de la época y con esa obra fue que Carus intervino en esta este diálogo y esa tentativa de fusión de arte y ciencia es en la tercera carta que Carus afirma enfáticamente que arte y ciencia jamás pueden estar completamente separadas en el empeño de una aprehensión integral del mundo el registro artístico del paisaje presupone según Carus un conocimiento superior el artista debe saber cómo actúan y cómo se manifiestan los procesos vitales para así poder expresar visualmente la experiencia contemplativa de la unidad de la naturaleza de esa forma en su opinión el registro visual será penetrante y por vía de la sensibilidad el elemento intuitivo el artista sabrá atribuir sentido a las manifestaciones fisionómicas al aspecto visual externo sabrá atribuir sentido a ese aspecto en el ámbito de la tierra de las plantas de los animales y de los seres humanos Carus asumió esa propuesta de un estudio fisionómica de las plantas que había planteado Humboldt y lo llevó un poco más adelante traspasándolo al mundo de la geología él dice captar correctamente cito Carus captar correctamente el carácter peculiar de una formación montañosa en su aspecto externo hará posible descubrir la relación que existe entre este y su hechura interna o en una palabra establecer una fisionomía de las montañas con esa idea concibió un género de la pintura que él llamó de paisaje geognóstico y concretamente ese fue el título que dio a ese cuadro que tiene un carácter programático de paisaje geognóstico el lugar katzenköpfe próximo de la ciudad de zittau un cuadro pintado en 1820 y el cuadro fue expuesto en 1824 en weimar donde vivía humboldt goethe y goethe hizo un comentario sobre el cuadro diciendo ese es un cuadro que tiene un alto grado de verdad científica si ustedes ven va se construyendo un diálogo entre científicos intelectuales poetas filósofos en los cuales todos van coincidiendo en esa tentativa de juntar saberes a partir del movimiento del movimiento físico del movimiento intelectual sin duda que el pensamiento de caro se vincula con el pensamiento de humboldt y esencial en esa afinidad es la noción de la fisionomía de los fenómenos naturales como buena manifestación compleja de la interacción de la interrelación de los fenómenos que las ciencias estudian aisladamente pero que en su formulación final deben siempre fundirse para llegar a poder disfrutar del saber científicos y artistas viajeros se apropiaron con creciente convicción de esas propuestas y esas ideas de una fusión de saberes y de su implementación en lenguaje visual reverberan también en los editores aquellos que fueron publicando a lo largo del siglo XIX la obra producida por los expedicionarios percibiendo un poco desde una perspectiva intelectual un poco también desde una perspectiva comercial que el momento estaba listo para el horno estaba para los bollos en ese momento ya que América creaba una situación política nueva que habría la curiosidad el interés tanto de Europa como de América por esas publicaciones y es en ese sentido ese es el sentido que tienen las palabras del editor Godefroy Engelman un alsaciano que reside en París y que fue quien publicó ese libro de Rugendas sobre el Brasil les leo tres líneas del panfleto con el cual Engelman propagandió hizo promoción de venta de las suscripciones del libro de Rugendas dice Engelman en su panfleto son estos tiempos en que América conquista su independencia rompiendo las candenas que por siglos las sujetaban a los pies de los tronos europeos y que obstruían el desarrollo de sus fuerzas los lazos de unión serán duraderos porque son dignos y bienaventurados para ambas partes ya que nacen de intereses y necesidades sociales que son resultado del propio progreso de la civilización pero a medida que ese progreso hace desaparecer el espacio y el tiempo y cuando ambas partes del mundo se aproximan cada vez más todo individuo oculto debe sentir de forma creciente la necesidad diríamos inclusive la obligación de conocer con mayor precisión el mundo en el que diariamente se asocian nuevos intereses hasta ahí el panfleto de Engelman lo que nos interesa en este derecho es un poco la lectura que podemos hacer entre líneas Engelman asume que ese libro que básicamente es un libro de imágenes permitirá transmitir información con 100 litografías 100 planchas de imágenes que lleva ese libro el hombre moderno de 1827 a 1835 que fue cuando el libro se publicó tendrá nuevas informaciones que irán por vía visual Engelman está asumiendo absolutamente aquello en lo cual estaba pensando Humboldt 30 años antes y que habían contribuido Marcius y Carus a lo largo de esas tres décadas es con esa connotación de una incorporación del lenguaje visual como una herramienta para la fusión y transmisión de conocimientos que encontramos esa multiplicidad de publicaciones sobre América en el siglo XIX donde las imágenes ya no son la parte amena y complementaria sino que han ganado un valor epistemológico propio específico y singular ese es el resultado digamos de aquel ya propuesta iniciada con Humboldt y fomentada entre otros pero emblemáticamente por Marcius y Carus para terminar y solo más cinco minutos querría mostrarles una especie de resumen de esta propuesta que Marcius publicó con la narrativa de su viaje realizada en compañía de su amigo y colega de ciencias Johann Baptist von Spix que aparece en primer lugar era más viejo y sabía más y Calfrey de Philippe von Marcius en segundo lugar quince años más joven se trata del frontispicio del álbum iconográfico del álbum de imágenes que acompaña la narrativa si ustedes miran la composición está dominada por esa figura se trata en última instancia de la figura del sol representada aquí en una en una figura del ecuador así por lo menos la califica él el ecuador irradia rayos de fuerza que por un lado van hacia el genio de la tierra y a través de esa fuerza emitida por el sol se generan las riquezas minerales de la tierra que están siendo aquí escarbadas escudriñadas y sacadas a la luz por una serie de misteriosos personajes y al sacar a la luz esas riquezas se genera la codicia que va a ser expresada aquí en la invasión europea del continente americano ahí está el barco y ahí están llegando los ibéricos españoles y lusitanos a combatir a los americanos para usufruir de esa riqueza mineral por el otro lado la figura del sol lleva a fermentar las aguas representadas aquí en esa figura del genio del río se refiere casi con certeza a la figura del amazonas que mediante sus aguas fertiliza la tierra que permite la generación de flora y fauna que será por su aves lo que lleve a la posibilidad de existencia de bienes de subsistencia para la población indígena que vemos aquí abajo en el uso de los animales se está matando una anta y aquí tiene una serie de otros bichos y la mujer incluso lleva creo que es un pescado colgado de la mano ahora lo que más nos interesa en este caso es esa figura que está aquí abajo que es una alegoría de américa ahora es una alegoría de américa muy singular es una noble señora ya no es la mujer salvaje que había pintado cesare ripa en el siglo 16 no sé si ustedes la conocen pero la alegoría tradicional de américa es esa mujer india medio desnuda con un arco en una mano con una flecha en el otro con un pie puesto encima de un cocodrilo jacaré una bestia de las del mundo americano de esa figura aquí ya no hay nada la alegoría de américa a la que nos remite marchius es una figura basada en una mujer ataviada con un paño un manto de tradición clásica está sentada en la popa de un barco y ese barco lleva como timón a la figura de la justicia ella misma lleva en su derecha el caduceo de mercurio que es símbolo del comercio y en la otra lleva las tablas de la ley es decir por un lado una alusión al comercio por otra a la constitución de una vida regida por leyes y sobre todo ella está coronada con una corona montada con almenas y torres es decir la idea de una figura urbana esa imagen de una América como una entidad urbana se refiere a que a partir de ese momento su poder se ejercerá desde las ciudades promoviendo así el progreso de la civilización marchius parece evocar con este cuadro a humboldt y a su san system der natura combina la observación de los fenómenos naturales generados por una fuerza creadora unitaria aquí el sol con el devenir de los pueblos que lo vemos aquí y aquí y aquí en estos campesinos que están saludando homenajeando a esa nueva América esto se resume aquí en una imagen que yo me atrevería a decir está cargada de esperanza mediante una nueva versión alegórica de lo que yo creo que aquí sí podemos llamar de una América reinventada muchas gracias ¿existe una ponderación con intenciones políticas que respondan al contexto en el cual se sitúan estos investigadores y que no sea simplemente una respuesta a un interés personal por conocer este nuevo mundo? la pregunta es muy justa y viene a cuento evidentemente hoy difícilmente podemos pensar que hay lag por lag o la ciencia por la ciencia está todo vinculado y es en ese sentido que yo llamé la atención sobre tenemos por una parte esa connotación romántica de las ciencias pero también está el hecho de una realidad política nueva que va casada con esa tentativa de una aprehensión romántica científico romántica las palabras de Engelman son creo en ese sentido bastante transparente se quiere presentar América se quiere dar una imagen global de América se quiere mostrar las riquezas que hay en América pero no la riqueza por sí misma sino vean jóvenes vean empresarios vean políticos lo que hay ahí y no dejen que la presa se les escape es decir cultívense infórmense compren estos libros que son los que los van a informar porque a través de ellos ustedes van a saber dónde está la riqueza cuál es y cómo se la puede utilizar ustedes deben conocer el libro de María Luis Prats Los ojos del imperio exactamente a eso a lo que María Luis Prats se refiere son los ojos del imperio los científicos sean ellos enviados por los gobiernos o sean viajeros motu propio como el propio Humboldt que va por cuenta y riesgo propio pagando todo de la propia fortuna familiar de alguna manera él hace parte de una tradición en la que él también es parte de los ojos del imperio entonces sí hay toda una connotación política una necesidad de expansión estamos hablando de una expansión con connotaciones imperiales después de la destrucción o del desmembramiento imperial de finales del 18 comienzos del 19 entonces sin duda no yo he puesto el acento en una cuestión más bien de carácter científico pero ciertamente porque lo que me interesa básicamente es una cuestión de conceptual de ciencia y arte pero está enmarcada en una realidad social económica y política de la que no podemos prescindir la profesor buenos días muy buena su charla y quisiera hacerle dos preguntas primero con respecto a la relación entre la ciencia y el arte quisiera consultar si acaso usted cree que más bien esta convivencia entre ciencia y arte corresponde más a la ciencia moderna que una que una especificidad de Humboldt en el sentido que si por ejemplo uno realiza los trabajos por ejemplo de Gobernico Gobernico para justificar por ejemplo el elicentrismo hace un argumento estético con respecto al sol y uno por ejemplo puede ver muchas veces ideas del renacimiento dentro de los escritos de Gobernico o el caso de Galileo que rechaza por ejemplo las figuras cónicas de Kepler por un asunto también estético con respecto a la circunferencia y además él tiene conocimiento de música a raíz de su padre Vincenzo y uno también por ejemplo lo puede ver en científicos como Kitaj Huygens en Robert Cook sobre todo su escrito sobre geología o su dibujo sobre la célula o el caso por ejemplo también de Robert Boyle con respecto a la máquina la bomba vacío eso es lo primero en ese caso corresponde más a un asunto de la ciencia moderna que a un asunto más de Humboldt y lo segundo es que por ejemplo uno cuando revisa bibliografía con respecto a historia de astronomía o historia por ejemplo de la botánica se nombra muy poco a Humboldt por ejemplo en el caso de la astronomía Humboldt no fue por ejemplo no sé no estaba a nivel de Laplace que creó toda una teoría con respecto a la formación del universo no fue una figura tan relevante como George William Herschel que descubrió Urano por ejemplo o el caso de la matemática en Alemania como por ejemplo que el científico más conocido era de Nebel o Gauss y uno por lo general cuando se le permite a Humboldt por lo general aparece el hermano Wilhelm y por lo general siempre es relacionado con la modernización de la universidad y con la universidad moderna y sobre todo con una universidad mucho más abocada a la investigación ¿por qué muchas veces uno no encuentra dentro de la historia de la ciencia general la figura de Humboldt que sí es más conocida y más reconocida en América? Pues no sé si te voy a poder responder pero voy a intentarlo la idea de ciencia y arte es evidente que hay una tentativa de más que una tentativa hay un uso efectivo de la imagen en el trabajo científico es decir eso podemos llegar llegar hasta los egipcios ¿no? es decir desde toda aproximación empírica al mundo ha ido acompañada del elemento visual lo que es nuevo en finales del 18 comienzos del 19 es la categoría que se atribuye a la imagen hay un artículo hay un artículo que es bastante notable de un creo que es inglés David Topper donde dice la ilustración científica ha sido siempre una especie de bastarda hija de nadie y solo se la valoriza cuando está cuando fue producida por grandes figuras como Leonardo da Vinci claro cuando Leonardo hizo un dibujo del aparato reproductor o del sistema cardiovascular es arte pero si es una ilustración que acompaña un texto pues es eso es una ilustración para facilitar la comprensión no tiene un valor por sí mismo ni artístico ni epistemológico autónomo entonces es esa connotación de un arte con un valor epistemológico propio y no como adendum a un texto la palabra y la imagen se complementan tanto la palabra complementa la imagen como la imagen complementa la palabra en la tradición general se asume que la imagen no es más que el complemento la palabra nunca es asumida como complemento entonces es en ese campo que circula toda la teorización cuando Marcius publica sus tablas fisionómicas del paisaje americano él las publica prácticamente sin texto porque asume que son epistemológicamente completas tú te referías a Galileo a Kepler claro pero en general son diagramas son esquemas son visualizaciones de ideas formuladas por escrito que están completas por escrito y eso llegó a la máxima expresión cuando para la enciclopedia de D'Heroe de D'Alembert se dice una imagen vale mil palabras es decir es un complemento está facilitando la lectura no llega sola sobre la segunda cuestión Humboldt Alejandro de Humboldt Alexander von Humboldt y su presencia en comparación con Wilhelm si yo creo pero ahí me pierdo un poco efectivamente entre los geógrafos no sé si hay algún geógrafo aquí pero entre los geógrafos Alexander von Humboldt yo creo que su tamaño ha ido creciendo y la presencia de Alexander von Humboldt como uno de los grandes creadores de la geografía física es bastante relevante y comienza a ser cada vez más reconocido en el sentido de haber sistematizado informaciones ahora piensa un poco así en términos de historia de las investigaciones sobre ese campo Humboldt comienza a ser estudiado la verdad después de la segunda guerra mundial sobre todo Alejandro comienza a ser estudiado después de la segunda guerra mundial por razones bien claras los alemanes necesitaban de figuras emblemáticas que dijeran no somos todos trogloditas ni andamos todos matando a todos los que no sean rubios bonitos y de acuerdo con un canon de belleza establecido por arriba entonces a partir de ahí se comienzan de hecho pues la gran publicación sobre Humboldt la primera gran publicación es de Hannover Beck que es de la década de los 50's comienzo de los 60's casi paralela con la de un francés que es Chalmanguet es entonces que se comienza es decir Humboldt muere en 59 1859 hay una serie de elogios publicaciones en la década de 1860 y casi un siglo hay silencio sobre Alexander von Humboldt sobre su hermano no porque Guillermo era político Guillermo circulaba en las esferas del poder y su obra tiene una relevancia gigantesca desde las cuestiones de política cultural y educacional para el estado prusiano que es el estado que en términos de políticas de educación fue pionero en Europa entera es decir las propuestas políticas de educación de la corona prusiana son fantásticas es decir la auto la satisfacción de sí mismos que tienen los alemanes se manifiesta a través de todo el pensamiento alemán del siglo XIX entonces Wilhelm von Humboldt es una figura imprescindible imprescindible políticamente y estuvo siempre presente es decir si Alejandro pasó por un tiempo bajo Guillermo nunca y Guillermo ante otras cosas sus propios estudios lingüísticos son de una relevancia fabulosa Guillermo de Humboldt fue el primero que estudió sistemáticamente y construyó la gramática de la lengua vasca que siempre ha sido una cuestión presente en el mundo de Europa desde la verdad que desde el camino de Santiago se habla de los vascos pues entonces está bastante presente media respuesta pero el tiempo no me da más y espontáneamente es hasta donde me atrevo a llegar ¿Tenemos una última pregunta? Sí más que pregunta porque el tiempo no no quisiera porque tengo un par de preguntas pero en fin lo podemos dejar para después un comentario más bien para agradecerle agradecerle esta bellísima exposición creo que es un hermoso ejemplo de claridad expositiva de demostración científica quiero relevar también el ejemplo que usted ha dado historia conectada en el fondo hay ahí una influencia de la misma conexión que existe entre sus sujetos de estudio y su propio método quizás de análisis que me parece interesante relevar como se conectan disciplinas se conectan miradas en sus sujetos de estudio pero también en su propio análisis me parece muy relevante así que usted coloca y muchas gracias pero nosotros somos los que tenemos que agradecer solo permítame yo creo que el tema es apasionante nosotros estamos hoy hablando demasiado de globalizaciones mundos globales mundos integrados pero la verdad que cuando miramos nuestros estudios y cuando vemos la construcción de los planos de estudio vamos viendo como cada vez se van reduciendo más y todo aquello que abre puertas va siendo dejado fuera porque pues no cabe dentro del currículum tenemos que tener tantas horas de clase a la semana y eso ya no entra entonces vamos especializándonos y el médico es médico especialista en el ojo izquierdo y en la mitad derecha llegando a situaciones que son francamente absurdas y si eso se aplica al mundo de las ciencias sociales y para qué decir de la historia realmente estamos acabando por no saber nada entonces pienso que esa propuesta es de una actualidad fabulosa aunque como lo cité en un pedazo de que no es mío está tomado de alguien mucho más brillante inteligente que yo no lo soy cuando dice la verdad que el romanticismo fue el último momento de la historia de occidente que asumió la posibilidad y se empeñó por llevar adelante la posibilidad de un saber integrado nosotros quizá tendríamos la posibilidad porque estamos con eso muy en la onda está presente pero no estamos todavía como actuando para llevar adelante esa integración de saberes muchas gracias nuevamente para agradecerte a nombre del Instituto de Historia agradecer también el apoyo de la Vicerrectoría Académica para este programa de charlas magistrales y te deseo una muy buena estadía en lo que queda aquí en estas semanas en Chile en nuestro programa muchas gracias y gracias a todos ustedes por haber estado presentes en esta charla muy bien aplausos gracias Gracias.